Muy buenos días, amigas y amigos. Nos da mucho gusto saludarlos esta mañana desde la subdelegación del IMSS en Jalisco. Hoy me acompaña nuestra síndico municipal y el tesorero. Vamos saliendo de firmar dos convenios con los cuales, de alguna manera, esta administración hace frente y pone fin a un conflicto de muchos años. Y me refiero a esta deuda que hemos recibido, como ya se ha hecho del conocimiento de la sociedad, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por haber sido omisos desde el año 2012 en el pago de las cuotas obrero patronal y en el pago del RCB correspondiente a esta deuda del gobierno municipal. Quiero hacer del conocimiento de la ciudadanía y sobre todo de las y de los trabajadores a los cuales desde hace un mes se les retiró el servicio del IMSS, que una vez que se firme el convenio por parte del gobernador que estaremos entregando en un momento más en las oficinas correspondientes, podrá darse de alta este servicio. Pero hoy, con estos dos convenios que hemos firmado, en el cual se puede constatar por parte de todas y de todos ustedes, que la deuda viene desde la administración 2012-2015, unos pagos correspondientes a RCB 2015-2018 y también en la administración 2018-2021 de los dos rubros. Quiero hacer el conocimiento de la ciudadanía que efectivamente la administración que hoy me toca encabezar de octubre a la fecha no se había hecho pagos correspondientes de IMSS en virtud de nosotros haber creído y estar en la sintonía con la subdelegación de que no se podía hacer pago hasta no generar convenio. Pero sí también es importante que todas y que todos ustedes sepan que ese recurso que se dejó de pagar se tiene en las cuentas municipales. Sin embargo, el recurso que dejaron de pagar las administraciones que ya mencioné no dejaron el recurso, por lo cual hoy la deuda asciende a más de 25 millones de pesos ya con los recargos y actualizaciones. Hemos hecho entrega el día viernes pasado de un cheque de 4 millones 425 mil pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social como un entero inicial para poder llevar a cabo esta firma. Claro que este problema complicará desde luego a la administración porque cada mes a partir de este mes de octubre estaremos haciendo un pago aproximadamente de un millón de pesos, un poco más, que no se tenía y no se contaba porque era una deuda que como bien se comentó nomás se pasaba administración tras administración. Hoy nos toca hacer frente y con mucho gusto le informo a las y los tripoloclenses que este gobierno municipal que hoy me toca encabezar tendremos que buscar estrategias financieras para salir adelante. Es una adversidad que no será nada fácil afrontar pero que con el compromiso de servirles a todas y a todos los tecoloclenses seguiremos dando la cara para sacar adelante a nuestro municipio. Muchísimas gracias por su atención y para nosotros era muy importante darles a conocer esta información y que sepan que inclusive hoy antes de salir a una gira a Estados Unidos de trabajo y de gestión con nuestros hijos ausentes este problema queda de alguna manera resuelto. Muchísimas gracias.